Con el fresquito aquí al lado tuyo. ¿Qué hay entonado? Está compa, tengo un estrés. Me están llamando aquí. Mira, hablando de estrés, ¿quién me va a llamar? La mujer. ¡Halo, mi amor! Sí, mi vida, aquí estoy en la oficina. ¿Qué vamos? La oficina, estamos en un parque, ¿qué pasa? Hermano. ¿Qué pasó ahora? Dime. ¿Cómo que no te va a alcanzar 5 mil pesos de mandar nexas? ¿Cómo que no te va a alcanzar eso? Papá, ¿y tú mandas 5 lucas para comer? ¿Y un mes? Claro, mi hermano. No, ni yo. Me gasto 3 millones 600. ¿Qué va a salir bosquera? Hermano, ¿qué es eso, hombre? Trátame cero. Él mata, la voy a mandar operado, ¿viste? No, ¿qué es? Gina Calderón. Ella está como un sin pie. Tiene más puntos que Real Cartagena, entonces... En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. ¿Qué estás tomando aquí? No, mi amor, este es de jefe. Trátame seria, chico. ¡Ay, tratame seria! Mira, él me va a imaginar si yo te hago así. Mira, uy, qué rico jefe. Sabroso. Trátame serio, que yo no trabajo ni en minería, ni en México. Quedamos a la medida. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ay, decime, usted me lo echó a ver! ¡Este es de jefe, a la lea te estoy diciendo! ¡Ey, ala, escúchame tú! ¡Ay, miren! ¡Miren! ¡Están peleando por mí! ¡Están peleando por mí! ¡Están peleándolo aquí y aquí! ¡Están conmigo! ¡Están conmigo! ¡Ven! 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 ¡Ey! ¡Ven! ¡Ven! ¡No me di cuenta! ¡Tú eres minero! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Buena, copa, ¿qué? ¿todo bien? ¡Ey, tú vas a coger fresquito aquí al lado tuyo aquí! ¡Claro! ¡Ey! 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 Un interesante problema, paio! ¡No! No creo! ¡Allé mi amor! Dime... Si mi vida, aquí estoy en la oficina! ¿La oficina? Estama en un parque... ¿Qué pase? ¡Termano! Yo estoy aquí en la oficina, arreglando un chicharrón Sí, ¿sí? ¿Qué pasó ahora? Dime... Que no te alcanzó la comida que yo te mandé... ¡Ey! Amor, así yo te mandé buena plata... ... ¿Cómo que no te vas a alcanzar 5000 pesos de mandarme Sniskind... ¿Cómo que no te vas a alcanzar eso? Papá, ¿y tú mandas 5 lucas para comer y vivir un mes? Claro, mi hermano. No, ni yo, ni yo, que yo me gasto 3 millones 600. ¿Qué va a salir vos, Kera? Mano, pero usted qué chismoso soy yo. Trátame en serio, pedazo. Trátame en serio usted, amigo, estoy hablando acá por teléfono, mi hermano. ¿Qué tal de entonces, vale, mía? ¿Qué? ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué? Vamos, yo no sé cómo vas a hacer, pero eso te va a alcanzar para los paños, compotas y todo. Yo no sé cómo vas a hacer. Ahorita que salga a la oficina, te mando los 5 mil al neki. Tú es mentira, que él está aquí en un parque, está el garete. Es relato. No, mi amor, ese jefe mío ahí que me está llamando la atención. Ahora te llamo, ahora te llamo, ahora te llamo porque ya me llamó la atención el jefe que está aquí. ¿Me entieres, o sea, hermano? Sí, mi amor, sí, sí, ahora te llamo. Hermano, qué chismoso, hombre. Trátame en serio, ¿qué, mi hermano? Si usted está hablando acá por una mujer, está metiéndote ahí. Pues barriga, mujer, ¿por qué te metí barrigón? Trátame en serio. Usted no me conoce a mí, oye. A mí sí. Usted no me conoce, bueno, no se esté metiendo en los problemas míos. No me interesa, hermano. Bueno, y está aquí jismoseando, eso te pone aquí en el parque. Sí, yo estoy aquí parqueado. Pero usted, ¿qué hay ese? Usted sí es que calla. ¿Qué es? ¿Qué es? Que ese callado ahí, que ese callado ahí. Yo estoy aquí, ¿qué es? Bueno, yo estoy aquí hablando por teléfono, mi hermano. Eso no le interesa, bueno, eso no le interesa a usted, hermano. Eso no le interesa. Usted sí es que es el culo, sapo. ¡Humano! Chiqui, ¿qué es lo que es, Pri? Usted hace para allá, ahora que me va a besar. Chiqui, si tú estás bajada allá. Chiqui, te trato a mesero porque tú eres bien duro y cinco lucas para un mes, para comida. Esa pela tiene que estar bien al fútbol. Opa, está más relajado hasta el gimnasio, va. No, 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 no. Es más que la voy a mandar, pero viste. No, va, que, 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 que. Gina Calderón. Ella está como un sin pie. Tiene más puntos que el Real Cartagena. ¡Ah! Me serio, y es que te vaya. Es que te vaya. Opa, se para que de aquí a todo el mundo. Yo me echo más para allá. Ay, ya mira, la belleza que me voy a encontrar hoy. Chiqui, andemos allá al Chaco, opa. En manete, entonces. Es que, pero, ¿está montado tú y acaso? ¿Está montado tú y acaso? Vamos. Yo la tengo pegada, ya mi. Que vas a tener tu montado, hombre. Calla, tú, hombre. Bueno, tráteme serio, chiqui, pa allá, como le das a puro chiringi con costeñito. Tráteme serio, chiqui, pa allá, como le das a puro chiringi con costeñito. Opa, si soy yo y ya, ¿qué te duele? Mira tú eso. ¿Cómo vas a estos chicharrones que me dan yo ni en tus vacos? Ni en tus vacos venden estos chicharrones, mi. ¿A ver, serio? En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. ¿Qué estás tomando aquí? No, mi amor, este es de jefe. ¿Y el jefe? Este es jefe. Yo no estoy tomando ni nada, me trátame serio. Jefe, jefe, jefe. Ay, tú eres, jefe. Trátame serio, chiqui. ¿Cómo? Ay, tratame serio, tú eres, jefe. Termináte la tomada, jefe, coge. Jefe, termináte la tomada. Sí, mi amor, mira. Él me va a ir al gimnasio y yo tengo así. Mira, uy, qué rico, jefe. Vale, qué sabroso. Trátame serio, que yo no trabajo ni en minería, ni en México, ni en saorra, ni nada. Ey, no me la estés mirando, oíste, no me la estés mirando, no me la estés mirando. Esculpida para ti. Mira, tú, jefe. No, cule problema, jefe. Es jefe, estoy esperando que me pague para mandarte los cinco mil. O sea, tú te metes con... Págalo a mi marido. A mí no me está gritando y trátame serio. A mí no me grites tampoco, págalo a mi marido que no lo resolvemos. Ay, ahora que tú también tú. Si te quieres pagar en especies, me dijo. Ay, qué rico. Ay, ahora que yo no juego con saorra, te estoy diciendo. Ay, que vamos a la medida, sí. Escúchame, 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 escúchame. Ay, cállate, 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 cállate. Cúchame, cállate. Qué amos la medida. Ay, 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 ay. Ay, así me gusta, me la estés mirando. Ay, te chorreó la cara. Ay, me chorré la cara. Ay, qué malo, jefe. Ay, qué malo, jefe. Ay, chorréamelo. Ay, 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 ay. Ya te la chorreó. Ay, la chorreaste la cara, la mujer que la chorrea soy yo. Entonces, ¿quién me va a pagar la playa, tú, ven? Es jefe. Ay, tratame serio a la lea, te estoy diciendo. Ay, escúchame tú, escúchame tú. Cordito, escúchame tú. Anguilita. Ay, respétame, te estoy diciendo, balsano. Respetame. Ay, miren, miren. Estás peleando por mí. Estás peleando por mí. ¿Qué? ¿Qué? Tú vas a estar peleando por mí. ¿Qué? ¿Cómo así que vas a pelear? Ay, estás peleando por mí. Ay, estás peleando por mí. ¿Cómo así vas a pelear la mujer, cómo así? ¿Cómo así vas a pelear la mujer? ¿Cómo así balsano? te vas conmigo tu no me conoces vuélpeme señora señalala pónsela para que te la muestras me va a hacer que me metan un problema pero ven por que me corren pero por que le huye en la noche no le huye en la noche no le huye escúchame me corren estos males que me quieren comer ay ven papi ven te hago la ravenico y cual es esa me pongo un cuento y me meto al perito te la regalo esta mujer esta mucha plata te vas conmigo vamos que te voy a partir yo no se usted se quiere ir con el usted me dijo yo tambien tengo salvate de mi maldito ven 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 es una broma venga a ver mira la camara que esta grabando es una broma pero tu eres un minero ya me di cuenta tu eres un minero tu eres un minero pero tu eres un minero asesor